La noticia dulce, pues desde mañana hasta el 6 de julio se realizará la quinta edición del Salón del Cacao y Chocolate en el Circuito Mágico del Agua, al interior del Parque de la Reserva, por supuesto. 80 expositorias nacionales en igual número de stands ofrecerán lo mejor de sus productos. El costo del ingreso estará a 12 soles y se espera la convocatoria de unas 30 mil personas. Durante estos días habrá concurso de esculturas de chocolate y una exhibición fotográfica de la Amazonía peruana. Así que ya lo sabe, el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, explicó más detalles de este evento. Es una gran alternativa para el Perú, es un cultivo que va a dar mucho que hablar todavía por delante. Tenemos muy buenos años para el cacao, así como fue con el café, que también tenemos ahí cerca de medio millón de hectáreas. En cacao estamos en 96 mil, llegando a 100 mil hectáreas, y la proyección es a seguir creciendo. Tenemos muchas áreas, mucha calidad. El tema de las producciones, ministro, ¿cómo va yendo el elemento de cacao? ¿Cuánto se espera para este año en todo caso? Es difícil en este momento hacer una proyección, pero por lo menos debemos estar fácilmente superior al 20% del año pasado. ¿Creciendo 20%? Fácilmente, fácilmente. ¿El nivel de producción? El nivel de producción viene creciendo fuertemente, sobre todo en hectárea. Hemos ido de las 40 mil toneladas a las 70 mil toneladas, perdón, en términos de producción. Y eso nos permite ver que hay un crecimiento casi exponencial. Es uno de los cultivos que ha sido seleccionado para trabajar en la lucha contra el narcotráfico. En el Brian, especialmente, son dos, café y cacao. Así que le vamos a poner mucho interés a hacer un trabajo ahí de asociación y de crecimiento de producción. Y lo vamos a tomar del ministerio de este informe de Moody's, que le decía que el Perú estaría más afectado. Buenísimo. Es un día para celebrar. Yo creo que el Perú debe estar de fiesta hoy día, porque estamos entre los pocos países, si no me equivoco, creo que somos el único país del mundo que ha crecido en su calificación. Además, dos calificaciones hemos mejorado. Y eso reconociendo la estabilidad macroeconómica del país, reconociendo las perspectivas de crecimiento que tiene el Perú al 2016, y además el hecho de que estamos haciendo reformas. Este es un gobierno que hace reformas, que muchas veces se dejaron de lado ahora, las estamos tomando. Y además se ha reconocido que el paquete de medidas que está en este momento en el Congreso, tiene mucho que ver con las perspectivas que tenemos para los próximos años.